Miren Una pupusa Sin curtido y sin salsa Para mi no se... Que onda gente Si ahorita les vamos a mostrar Allí a mi suegra Haciendo las pupusas ricas Eso si que solo de queso Solo de queso Así es de que no olviden dejar su like Y me pueden dejar un comentario allí De cuales le gustan mas Que si les gustan las de queso o no Siente que sigamos con el video Y es... ¡Gracias! 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 Bien mi gente pues no solo las hicieron gracias a ella la suegra o las pupusitas de queso las vamos a probar a ver que tal están de sabrosa siempre las hace sabrosas están hirviendo están calientes miren una pupusa sin curtido y sin salsa para mi no sirve esto está rico gente está caliente miren lo bueno es hacerlas en las casas que se le pone ingredientes de buena calidad queso rico la salsa espesa y el curtido que está súper picante pero a mi así me gusta picante con esto me despido miren con esto me despido no olviden dejar su like dejar su comentario a ver si a ustedes les gustan las de queso o las revueltas las de frijol con queso miren me regalan su like gracias vamos pupusa salvadoreña gracias suscríbete Gracias por ver el video.